Sí, 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 una señora formuló una denuncia que acá en la zona de Elvea, Elvea, donde está Green Bar, donde está la estación de servicio de lo X, un niñito aparentemente fue víctima de un supuesto secuestro. Pero bueno, se está investigando, está toda la comisión de personal de acá de criminalística investigando, tratando de ver si se puede lograr algo a través de las cámaras, testigos y bueno, y hay que ver que la ampliación de los testimonios y del menor que es lo que surge, pero aparentemente por ahora solamente tenemos la denuncia. Y la investigación que también se está haciendo. ¿Es un secuestro o un intento de secuestro? No, un supuesto intento, diría que sea, no fue consumado, para nada obviamente. ¿El niño intentó defenderse del accionario de este secuestro? Sí, el niño tengo entendido que se defendió, y bueno, después le puso en conocimiento a su padre. ¿Es una criatura de qué edad más o menos? Es menor, es menor. ¿Es un hecho infrecuente de las denuncias que llegan aquí a la unidad judicial? No, 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 rara vez tenemos algo parecido así, nunca.